En esta época, mucha de la información que tenemos es digital. Cada día se crea nueva información a una velocidad increíble, debido a que cada vez hay más gente que tiene acceso a medios digitales, con los cuales crea perfiles en redes sociales, consume algún tipo de entretenimiento y crea material, el cual sube en forma de video, foto o texto. Cada vez que alguien hace todo esto, deja una parte de sí mismo en alguna base de datos en el mundo. Y esa información dice mucho de la persona que la creó. Todo lo que haces en internet y en tu dispositivo personal tiene un gran valor, aunque tus búsquedas o actividades sean aburridas, ya que no eres el único ser humano que hace esto. Lograr identificar la persona o las personas que tienen en común eso es algo importante. Los datos nos cuentan historias y nos dan entender mejor al mundo, por eso una base de datos de cualquier tema es importante, ya que oculta un patrón que nos puede revelar algo que no sabíamos. La minería de datos, o mejor conocida como data mining, se encarga precisamente de eso, de descubrir patrones en grandes cantidades de datos, por eso es utilizado principalmente en la estadística y ciencias computacionales. Muchos creen que data mining se encarga de coleccionar, extraer, almacenar y procesar datos, pero en realidad no es de esa manera. Tenemos que aclarar que data mining no es lo mismo que descubrimiento de conocimiento en base de datos, mejor conocido como knowledge discovery from data o KDD. Data mining forma parte de este proceso, específicamente una vez que hemos seleccionado y purgado toda información irrelevante. Data mining de lo único que se encarga es de analizar los datos para extraer patrones relevantes o interesantes. Pero ¿Cómo es que encuentra patrones? Para lograr encontrar algo relevante en la información que tenemos es importante hacer uso de clasificadores, los cuales son modelos que describen cómo es que se comporta una base de datos. Dependiendo del comportamiento se le crea una etiqueta para el tipo de dato que se encuentra en la información. Si esto te suena familiar es porque data mining es una técnica la cual es aplicada con algoritmos de inteligencia artificial, como redes neuronales, regresión lineal, árbol de decisión y otros más. Se puede decir que data mining es parte del machine learning. Estos algoritmos son los que se encargan de encontrar los patrones necesarios para que la información sea etiquetada de forma adecuada. Para que esto suceda, al clasificador se le da unos datos de entrenamiento y después es evaluado para saber qué tan fiable es al momento de etiquetar cada dato. Si te gustaría saber más sobre esto, te recomiendo ver mi video de ¿Qué es machine learning? Tal vez te preguntes ¿De qué nos sirve encontrar patrones? Como ya lo mencioné, cada dato nos narra una historia y por lo tanto tiene muchas aplicaciones en todos los campos que te puedas imaginar. Normalmente, el uso que se les da es para predecir el tipo de información que se encuentra en una base de datos. Por ejemplo, se puede utilizar en la medicina para saber qué tan efectivo será un medicamento, dependiendo de ciertos datos del paciente. Un banco puede predecir qué tan fiable es una persona para un préstamo. Una compañía puede venderte ciertos productos dependiendo de tus likes, las fotos que subas, el lugar donde vives, la cantidad de posts que haces y muchos datos personales más que Facebook les ha vendido sin tu consentimiento. Data mining es una herramienta muy poderosa en esta época donde cada vez hay más información disponible, lo cual incentiva a mejorar y volver más capaz la tecnología, ya que todos queremos saber qué patrones se encuentran ocultos. Con esto, se puede hacer tanto bien como mal, así que ten cuidado con la información que das a conocer. Quiero agradecerle a mis Patreons como Atahualpa Bravo, Héctor Polido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Senka007 y Ayago Galleta por darme la oportunidad de hacer data mining para sacar tacos, digo datos. Ya sabes que si quieres apoyarme solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.